Se graba Ángeles o Demonios, compositor Gerard Ortiz Quise en mi barrio ayudando a la gente Me dieron mi impuesto, me hicieron caliente Anduve tratando, dormiendo, robando La buena ocasión facilita al ladrón Pero la fuerza se vino aumentando Dormió una campaña de un grande mercado De verde a la blanca las pacas cambiaron Así coronamos, yo soy Pablito muchacho Y yo soy amado, el rey del oro blanco Se cerró la línea en Miami y entramos México enterado, así comenzamos Saqueamos fronteras, hice millonario Hice negocio con los extranjeros Volaba Colombia, el señor de los cielos Doscientos millones anuales al pecho Soborno al gobierno, mis decisiones crecieron Todo se trata de porcentaje, la buena vida No tuve achaques, no soy demonio No soy un ángel, soy el chapito Con mi imperio, con mucho apoyo Con mi familia y algunos socios Sigue la historia, de muy buen modo Me desarrollo Le hace retiro, Pablito Mi compa amado Carrillo Yo soy del cártel, a pie es importante De las decisiones, yo soy responsable Mi mafia y mi empresa tomaron el aire Zambal adelante, síganme voy al volante Mira que es cierto todo lo que pienso Pues todo el inicio se mira de nuevo Como repetir una historia de mafia La fama, el dinero, mujeres se acaban La decisión te la da la pobreza La gran ambición de tenerte maneja Yo con mi poder hice mucha violencia Alcance riqueza, esto no es problema de vieja Socio y gran amigo, mágico enemigo De aquel que no quiso seguir su camino Amado Carrillo, detalle temido Poder tratar, generar mi destino Con la fortuna del gran colombiano El cruce, la fuerza del gran mexicano La mezcla perfecta del Chapo y el Mayo La historia en sus manos La mafia tomó otro legado Todo se trata de porcentajes La buena vida, no tuve achacos No soy demonio, no soy un ángel Soy el Chapito Con mi imperio, con mucho apoyo Con mi familia y algunos socios Sigue la historia, de muy buen modo Me desarrollo Ya se refiero, Pablito Mi compa amado Carrillo Yo soy de Carte La pieza importante de las decisiones Yo soy responsable Mi mafia y mi empresa Tomaron el aire, zambal adelante Síganme, voy al volante